Hoy los taxistas de Málaga y la Costa del Sol nos hemos vuelto a manifestar de 10 a 12 frente a la puerta del ayuntamiento, igual que en pasadas ocasiones se ha hecho y al igual que a lo largo de este mes lo hemos estado haciendo frente a las puertas de fomento en la plaza de San Juan de la Cruz. Los motivos tanto de unas manifestaciones cuando se han hecho en un sitio como en otro básicamente siguen siendo los mismos y son los mismos que han llevado a pasar la intervención en este pleno, mía del pasado 29 de noviembre del compañero Miguel Martín la semana pasada y el año pasado también. Y básicamente lo que intentamos es presentar el parecer de los compañeros del taxi de Málaga y la Costa del Sol porque los taxistas necesitamos una solución al problema en el que nos encontramos y el principal problema yo creo que ya está bastante claro o sea, creo que no hace falta que recapitule otra vez acerca de la situación en la que nos encontramos. Estamos en una situación que nosotros definimos como de competencia del leal, de intrusismo profesional por parte de multinacionales que amparándose en la existencia de la autorización del BTC, tributando en el extranjero y trabajando mediante maniobras de dumping, cosa que nosotros no podemos hacer porque somos autónomos y no podemos permitirnos trabajar bajo coste, que es una maniobra que no voy a entrar en legalismo pero no está nada bien vista por la Unión Europea, vienen a acabar con lo que es un servicio público no solo centenario innecesario sino que además regulado y está regulado porque esa regulación, lo que nosotros llamamos a veces hiperregulación, es una regulación que es necesaria no solo para que nosotros podamos, como nos dicen a veces, competir, como dije la otra vez que estuve aquí, llevamos décadas conviviendo y sin ningún tipo de problema y conviviendo con la VTC tradicional. Es que aparte esa regulación es buena para el usuario, una regulación de imprecio, una regulación que establece los coches con los que podemos trabajar, el seguro que tenemos que tener en los vehículos que es el mayor que existe dentro de cualquier compañía de seguros, mientras que estuvimos de empresas privadas pues con un tercero pueden salir a la calle y cualquiera que consulte la hembloteca puede ver lo que le ocurre a un cliente de estas multinacionales cuando tiene que hacer. Hoy hemos estado aquí y bueno, ahí quien me ha preguntado por qué estáis aquí si en este momento lo que estáis es pendiente del supuesto borrador que la Junta de Andalucía nos tiene que entregar la semana que viene, después de un plazo de 45 días que a todos nos pareció excesivo. Básicamente estamos aquí porque bueno, a nosotros muchas veces en política y no quiero reprochar a nadie, pero bueno, ni por supuesto hacer un saco general con toda la clase política. Ah, bueno, puedo... Ya estoy terminando. Tú dentro estás, tú dentro. No quiero hacer un saco general con toda la clase política. Yo lo sé, conozco a muchos, hay políticos buenos, ¿no? Bueno, pero es necesario recordarle a los grupos municipales malagueños, a todos, ¿de acuerdo? Tanto los que están en gobierno como están en oposición, que necesitamos su apoyo. Que nosotros estamos, los taxistas de Mara y la Costa del Sol somos el área más afectada en toda España por el problema de la UBTC, que si bien el Tribunal Supremo dictaminó en mayo del 2018 que la proporción 1.30 es justa para que haya una libre competencia para un usuario pero a la vez permite la supervivencia de un sector de interés público general como es el del taxi. En Málaga, en la Costa del Sol, ahora mismo estamos en una proporción de 1.1. Yo lo que tengo es que algún día se cumpla la proporción 1.30 pero al revés. O sea, que haya 30 UBTC por cada taxi. Y nosotros le pedimos a todos los grupos municipales que, como representantes políticos que son de los malagueños y de los taxistas, que somos de Málaga y que pagamos nuestro impuesto de vehículo de tracción mecánica aquí y no lo pagamos en Delaware, nosotros lo que pedimos es que apoyen nuestras reivindicaciones frente a la Junta de Andalucía porque es necesario, porque necesitamos esa regulación para asegurar nuestra supervivencia y la supervivencia de un servicio público para los ciudadanos. No solo con palabras, sino que necesitamos que ese apoyo se demuestre en hechos y en votaciones que luego se hacen en el Parlamento de Andalucía donde nos encontramos con el rechazo de determinadas propuestas que creemos que serían beneficiosas para nosotros. Se acercan fechas importantes, ya estoy terminando, se acercan fechas importantes para el turismo y que nosotros como sector que depende bastante no solo del funcionamiento normal de la ciudad sino también de los turistas que vienen, para nosotros son prioritarios porque luego a fin de año, en la siesta con 12 de la media, entre los meses mal y los meses buenos pues somos un currido más. Se acercan fechas importantes para el turismo que tienen sus listos de trazo de salida en algo tan cercano y tan importante como es la Semana Santa y también se acercan fechas importantes para ustedes, para los representantes políticos como son el profuso calendario electoral que vamos a tener a partir de ahora. Así que les pedimos por favor a los señores políticos malagueños que recuerden las reivindicaciones del sector del taxi que recuerden lo que pedimos y lo que el taxi de Málaga y la Costa del Sol necesitan porque nosotros, los taxistas, también tenemos memoria.